Estoy viendo este proceso del mundial con mucha felicidad, estoy muy ansiosa, tengo muchas ganas, tengo mucha fe al equipo. Estamos perfeccionando detalles y encarándolo con muchas ganas. Somos un equipo bastante alegre, así que me gusta porque yo soy bastante alegre, así que me siento bien. Y nada, quiero que llegue ya el momento.